Palabras de aliento Desde avanzapormás.com Bienvenidos Habituados a mentir La mentira implica un fraude, un engaño, una injusticia El que miente a su prójimo está traicionando su confianza La mentira siempre es mentira Algunos piensan, erróneamente, que las mentiras tienen ciertos grados de permisividad Y las llaman mentiras piadosas o mentiras blancas Supongamos que Jesús y Pedro estaban en una charla Y de repente suena el teléfono y el Señor atiende y dicen Hola Jesús, soy Juan, necesito que me pases con Pedro Pedro lo mira y le hace señas que no le pase la llamada Jesús piensa y le dice a Juan Salió a pescar ¿Te imaginas al Señor mintiendo así? De ninguna manera Sin embargo para muchos de nosotros esto puede tratarse de un acto inocente Cuando alguien comienza a habituarse a la mentira Tiene que engañar a su conciencia apagando su voz Pero al ignorar repetidas veces el llamado de la conciencia Esta comienza a entumecerse Como resultado las siguientes mentiras que digamos No se podrán distinguir entre inocentes o graves Porque la conciencia va perdiendo toda su sensibilidad La persona habituada a mentir se acostumbra siempre A agregar alguna mentira en sus conversaciones Es muy difícil volver al hábito de la verdad Luego de anular la voz de la conciencia Las personas que mienten cotidianamente están expuestas a la maldición Y generalmente estas personas se preguntan constantemente ¿Por qué no están recibiendo ciertas bendiciones de Dios? Pero la práctica del pecado es Como levantar una barrera que impide el fluir del Espíritu Santo Nadie que practique el pecado Podrá vivir bajo el favor y agrado de Dios Si quieres recibir todas las bendiciones que Dios tiene para ti Comienza a limpiar tu lengua Proverbios capítulo 6 versículo 17 Nos menciona a la mentira Como uno de los actos más aborrecibles para Dios Decir la verdad Aunque a veces cueste mucho Es la mejor medicina Mentir es como Querer construir una casa Sobre arena movediza Temporalmente parece que todo está bien Pero de golpe se derrumba Y hay que comenzar de nuevo En cambio decir la verdad es Como construir una casa sobre un cimiento sólido Una vez que se termina Queda para siempre Por eso la Biblia nos enseña Los labios veraces Permanecerán para siempre Pero la lengua mentirosa Solo por un momento Proverbios 12 19 El hábito de decir la verdad En cualquier situación Es el camino de Dios La verdad nos mantiene en paz Con la conciencia limpia y sin estrés Según la medicina El estrés aumenta el riesgo de infarto Y una de las causas más comunes de estrés Es tener que estar mintiendo todo el tiempo Los motores de la mentira Pueden ser la arrogancia La envidia Y la baja estima Otras veces La mentira proviene de no querer Herer al otro Pero no creamos Que hay que mentir para no herir Es necesario decir La verdad con amor Alguien que recibe mentiras Para no ser lastimado Terminará siendo aún más lastimado Cuando se entere De la verdad La honestidad La honestidad Nos deja a todos Un sabor agradable Una sensación de claridad Recuerda siempre La mentira Nos ata Y enferma La verdad Es salud Y libertad Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y nuestras redes sociales Para recibir más mensajes Visítanos en avanzapormás.com Estamos para bendecirte ¡Gracias por ver el video!